¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Quiero presentaros nuestro... ¡Hola a todos! Quiero presentaros nuestro... Es que os veo a los dos ahí... ¡Toma cuatro! ¡Y que seis te dices! ¡Corazones! Os vais a encontrar un montón de... ¡Más de dos! ¡Toma siete! Y también para... ...y también para... ...la... ...o de los años... ¡Y mi! 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 Te vas a encontrar... ...bizcochos... ¡Eh! ¡Eh! Estoy sufriendo por vosotros! ¡Eh! ¡Que ya me habéis puesto nerviosa! ¡Copilad! ¡Hola a todos! 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 más densos, menos densos, mal, mal, mal. 62 recetas, 62 recetas, 62 recetas, 62 recetas, 62 recetas, 61 recetas. Toma pi. Hola a todos. Y... Y... ¿Cómo acabo? Ya está. Pues yo hasta que no me salga perfecto no me desiste. Toma definitiva. Hola a todos. Quiero presentaros nuestro nuestro. Mira a ver si puede valer. Que no lo puede dedicar. Esto es muy profesional, papá. Claro. ¿Podríamos...? Un beso a todos y ser felices. A ver, gracias, papá. Música 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 ¡Gracias!